Hola crowdfunders, el vídeo de hoy me hace mucha mucha ilusión porque precisamente estaba preparándolo y decía oye, es que vamos a hablar de tres tipos de campañas de crowdfunding y curiosamente mi hijo Aran hace nada hizo tres años y digo oye, ¿será el subconsciente o qué? pero sí, la cuestión es que hablamos del número 3, un número 3 muy importante con tres estrategias muy interesantes y además con una celebración porque mi hijo acaba de hacer tres años imaginaos que bonito este vídeo. Pues nada, vamos a ver como os decía, tres estrategias muy interesantes de tres diferentes tipos de campaña y deberéis saber en qué tipo de estos tres está vuestro proyecto para poder lanzar la estrategia adecuada. Como siempre veremos un montón de claves para vuestros proyectos y ya lo sabéis, si queréis muchas claves no debéis olvidar suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo que hacemos un montón a la semana y ahora sí, sin más, vamos como siempre a por ello. Ya estamos aquí, ya estamos aquí con el rollito este de 3 no sé qué no sé cuantos, 4 no sé qué no sé cuantos, 7 no sé qué no sé cuantos La forma más tal, esto me suena, me suena de verdad el típico lenguaje de marketing, de marketing, de marketing del chumbo del chumbo de verdad, pero de marketing, marketing de baratijo, de verdad, eh A ver, a ver, a ver, cálmate un poquito, cálmate un poquito Simplemente estamos hablando de estrategias, ¿de acuerdo? Y es una forma de dejarle a la gente clara lo que va a ver en el vídeo Entonces, oye, si planteamos tres estrategias, ¿qué voy a decir? Estrategias así, en general, si son tres, son tres, ¿qué te parece? Hombre, por favor, vale, 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 no te pongas así, no te pongas así Bueno, va, te acepto lo del 3, además, como tu hijo acaba de hacer 3 años, pues venga, va, te lo acepto Mal está bien el contenido, no te acostumes a que te diga estas cosas, eh, pero venga, tira, tira, tira Ay, qué paciencia Bienvenidos y bienvenidas al canal de Manaco en YouTube Como os decía, hoy veremos tres diferentes tipos de campaña Que por supuesto, van ligadas a tres diferentes estrategias que podréis trabajar con vuestros propios proyectos Es muy importante que determinéis en cuál de estos tres puntos está vuestro proyecto Porque en función de ello, tendremos diferentes estadios y diferentes estrategias a llevar a cabo Y esto es muy importante, categorizar un poquito lo que tenemos entre manos es básico y fundamental Recordad que el crowdfunding es una herramienta muy versátil Que podemos usar en diferentes momentos de nuestro proyecto Y que además sirve a medio y largo plazo, es decir, podemos lanzar más de una campaña Así que a medida que vaya avanzando nuestro desarrollo de crowdfunding Iremos también navegando entre estas diferentes fases O estos diferentes tipos de proyectos que hoy vamos a ver Y como siempre, ya lo sabéis, vamos a ver todo ello con ayuda, sí, sí, de la red De redes Bien, empezamos con este pedazo de presentación que siempre os tengo preparada Bien, tres tipos de campañas, ¿de acuerdo? Primero, 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 pensad en la grandísima diversidad de campañas que tenemos Tan solo mirando Kickstarter, tan solo mirando la plataforma número uno a nivel de número de campañas Más de 500.000 campañas lanzadas, ¿de acuerdo? En más de 10 categorías y más de 100 subcategorías Fijaos, porque esto ya lo sabéis, estáis acostumbrados a ver esto En estadísticas podemos ya llegar y ver, observar y admirar este número de 200.679 proyectos lanzados con éxito, ¿de acuerdo? Y estos 5.700 millones de dólares recaudados, contribuidos, que no son los de éxito, ¿eh? Solo son los contribuidos Pensad, pensad que de estos 200.000, ¿de acuerdo? Es un porcentaje de los proyectos que se lanzan Porque en total se han lanzado, lo veis aquí, más de 520.000 proyectos, ¿de acuerdo? Como veis, como siempre, el porcentaje de éxito está por debajo, por debajo del 40% siempre Por eso el crowdfunding es importante trabajarlo bien, ¿de acuerdo? Porque es muy difícil tener éxito Y como os decía, a nivel de categorías, tenemos un montón de categorías, más de 10 Y además, tenemos subcategorías Si te vas a juegos, tienes videojuegos y juegos de mesa, por poner un ejemplo Y más categorías en cada uno de ellos Así que es bestial el impacto que tiene esto Entonces, ¿cómo organizamos todo esto a nivel conceptual? ¿Cómo determinamos estos 3 tipos de campaña? Primer tipo, sería una campaña pequeña, ¿de acuerdo? Una campaña que tiene un alcance pequeño Y que está en un estadio de nacimiento Está empezando a desarrollar una comunidad En este contexto, la estrategia es la estrategia de crecimiento Es decir, cuando nace una comunidad Lo que nos preocupa para poder hacer una campaña viable Es hacer crecer esta comunidad hasta el punto que necesitemos, que requiramos Acordaos, por ejemplo, que una campaña de 5.000 euros Con una contribución media de 40 euros Está más o menos buscando 125 contribuciones, ¿de acuerdo? Para conseguir 125 contribuciones A nivel de captación de correos en pre-campaña Acordaos que antes de lanzar una campaña hay que hacer una pre-campaña E intentar captar correos electrónicos Estaríamos hablando de unos 250-300 correos aproximadamente en pre-campaña Si están muy bien filtrados, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el objetivo ¿Hasta qué punto debemos conseguir correos electrónicos? ¿O hasta qué punto debemos conseguir, por ejemplo, impacto en redes sociales Para conseguir lograr ese hito de correos electrónicos? Vamos a ver un ejemplo El ejemplo de Persona No Humana Un proyecto que actualmente tenemos activo En una plataforma que de momento no había hablado Que es la plataforma Crowd & Play La veis aquí, ¿de acuerdo? Una plataforma enfocada en proyectos audiovisuales Bien, es un proyecto muy interesante Porque es una persona... Es una persona no... Es un proyecto, ¿vale? Que habla de las personas no humanas Es decir, de, por ejemplo, los grandes simios Que están debatiéndose si pueden conseguir la consideración de personas Ojalá, ojalá se haga pronto Porque, de verdad, esto sería un hito importante En la consideración de todos los seres vivos como un igual ¿De acuerdo? Ya sabéis que yo soy vegano Y bueno, ya sabéis Lo de la cabla tira al monte Pues es aplicable en mi caso Pues bien, en cualquier caso Ojalá lleguemos a esto Y este proyecto muy interesante Fijaos Lleva 1.710 euros recaudados en objetivo de 6.000 ¿De acuerdo? Es un proyecto que tiene un objetivo en la media 5.000, 6.000 euros Y que realmente todavía le falta a nivel de desarrollo Fijaos, por ejemplo En su Instagram Tienen un total de 217 seguidores 217 seguidores Entonces Es importante que en estos estadios En estadios de inicio del proyecto Jugemos también con otras variables ¿De acuerdo? Primero, tenemos que hacer crecer nuestra comunicación Tenemos que trabajar una comunicación constante y de calidad Para poder hacer crecer esta comunidad de entrada Y además, contar con otras herramientas No solamente con las herramientas de redes sociales Sino, por ejemplo Con bases de datos Con contactos del equipo de producción Que la gente del equipo se implique al máximo Compartiendo el proyecto Etcétera Etcétera ¿De acuerdo? Primer categoría de proyecto Primer tipo de campaña Pequeña ¿De acuerdo? Vamos al segundo tipo de campaña Que sería una campaña mediana En este caso Lo que tenemos que hacer es desarrollar ¿Por qué? Porque ya estaremos en estadio De poder aumentar nuestra contribución media Y esto es importante Poder aumentar nuestra contribución media Y nuestra recaudación de nuestro proyecto Aquí venimos a ver el ejemplo de Travel Sax Un proyecto que ya se lanzó hace tiempo Pero ahora se está planteando una siguiente campaña Entonces Cuando planteemos esta siguiente campaña Y ya es la segunda que vamos a lanzar Estaremos en estadio de comunidad mediana Y aquí es importante desarrollar la verticalidad ¿Qué significa esto? Cuando ya tenemos una comunidad Como por ejemplo la de Travel Sax Que fue un proyecto que funcionó súper bien Con comunicación orgánica Llegando a 100.000 euros de recaudación Esto es un saxo en miniatura La verticalidad estaba clara Estábamos hablando de las personas Que tocan el saxo Y que les encanta tocar el saxo Y que además Este invento les parecía genial Porque podían tocar el saxo En cualquier lugar En cualquier situación Y practicar un montón Que es lo que todo el mundo Que ama un instrumento Quiere hacer Si nos vamos a la web De Odyssey Music De la creadora De Travel Sax Vemos que hay un montón de reviews Entonces en todo este tiempo Que han ido desarrollando el proyecto Han ido consiguiendo más y más reviews Y desarrollando su marca Están en esa fase En esa estrategia De campaña mediana Donde ya pueden desarrollar Y están desarrollando su comunidad al máximo Para poder pasar al siguiente nivel Empezar a recaudar más ¿De acuerdo? Que ya, cuidado Estamos hablando de una campaña Que recaudó casi 100.000 euros Que funcionó muy bien Por la verticalidad que tenía Pero encima Si ahora tienen el primer hito conseguido Y lanzan una innovación del proyecto Tendrán en disposición El poder alcanzar un hito Mucho mayor de recaudación Fijaos que en este caso También fueron muy prudentes Y bien hecho que hicieron De poner un objetivo de recaudación Alcanzable de 7.000 euros Entonces es un poco más alto Que el anterior proyecto Pero cuando empezaron Supieron mesurar muy bien todo esto Y ahora seguramente Podrán plantear proyectos De objetivo mayor O al menos Aunque tengan un objetivo mesurado Poder recaudar más Que es lo interesante Bien Y vamos a por el tercer tipo De campaña Que sería ya una campaña grande Una campaña grande Cuando ya tenemos una comunidad Que está muy rodada Que tenemos varias campañas En nuestras espaldas Lo que debemos hacer Es impactar De acuerdo La estrategia es de impacto ¿Por qué? Porque queremos desarrollar Nuestra comunidad Queremos preguntarles Lo que les importa Desarrollar a lo mejor Un proyecto con ellos Y esto es lo importante Y esto es lo que está haciendo Muy bien De forma excelente Tropic Phil Ya sabéis La marca de zapatillas Que nació con una campaña De crowdfunding Apoyada también Por una agencia muy grande Que ya hablaremos de ello De comunicación Pero en cualquier caso Consiguiendo Y de estrategia de crowdfunding En cualquier caso Consiguiendo unos grandes resultados Y con una muy buena estrategia Bien A partir de ahí Han desarrollado Hasta cuatro campañas De crowdfunding En Kickstarter Y una en su propia web Y como vemos El impacto En algunas campañas Es muy alto En este caso Por ejemplo Tenemos este documental Que habla De la cara oscura Por así decirlo De los aguacates Lo que se está produciendo Por el consumo excesivo De aguacates ¿De acuerdo? Un proyecto 100% Social Un proyecto Que lo que busca Es trasladar un mensaje Para aumentar la sostenibilidad De nuestros modelos productivos Y que busque impactar No solamente estamos hablando De una zapatilla Estamos hablando de una zapatilla Y un documental ¿De acuerdo? De forma que cuando estamos ya En una comunidad grande En una campaña grande Este tercer tipo Esta tercera tipología Lo que debemos hacer Es impactar Hacer crecer nuestra comunidad Al máximo Pero sobre todo Hacer Digamos Una O establecer una relación Con esta comunidad Cada vez más rica Y más fructífera Para poder pasar al siguiente nivel Bien A nivel de conclusiones Hemos destacado Tres tipos de campaña En función Del tamaño ¿De acuerdo? Pequeñas Medianas Y grandes También Diferentes tipos de estrategias Tres estrategias Para cada una de ellas ¿De acuerdo? En la primera Es el nacimiento de la comunidad Y su crecimiento En la segunda Es el desarrollo de la misma Y en la tercera Es una estrategia de impacto Para conseguir que nuestras campañas Sean mucho más efectivas Y conseguir una relación Con nuestra comunidad Mucho más estrecha Y también Representa todo esto Tres retos Porque para cada uno De los estadios Tenemos diferentes situaciones Diferentes recursos Y diferentes retos Para poderlos gestionar Correctamente Bien ¿Qué os ha parecido este vídeo? Espero que os haya gustado Sobre todo Si os ha gustado Un fuertísimo like A este vídeo Que me ayudáis un montón Y ya sabéis Que lo que más me importa Es que todo esto Lo apliquéis A vuestros propios proyectos Bien Crowdfunders ¿Qué os ha parecido Este pedazo de trozo De cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis Si queréis cada semanita Claves interesantes Para vuestros proyectos No olvidéis Suscribiros a este canal de YouTube Y también darle a la campanita Para que se os notifique De cada nuevo vídeo Y ya sabéis Que podemos comentar Lo que queráis Aquí abajo en los comentarios Que para eso están O si no A través de Panaco.com Vuestra web de referencia En materia de crowdfunding Con tutoriales Un montón de contenido exclusivo Para suscriptores Y por supuesto Todo el contenido De mis consultorías De crowdfunding Gracias 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 Por estar ahí Al otro lado Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga va Suscríbete Que sí Que tendrás Un montón de claves Interesantes Cada semanita No te las pierdas Y suscríbete Venga va Pero deja Deja ya Que dejen ya De comer los tigres Por favor Que dejen ya Que no puedo Y por qué no son cuatro tigres Digo yo Cuatro tigres comen trigo En un trigal es más fácil O cuatro tigres comen Yo que sé Palomitas En un lodazal Es que da igual Sería mucho más fácil Porque Es muy difícil Esto es muy difícil Ella es tu viejo Para estas cosas De verdad Que agobio